Buen día, Adametes y bienvenido a este chanel de merda. Hoy os porto una innovación culinaria que es un bollito relleno de cookies de chocolate. Estoyendo muy cuidado de buscar la plaza porque es un coche que las cajas de chocolate. ¿Y si la que más te hable? No hay rights. ¿Que más te hable? Si, por favor. No hay niñas. Estoy bien, ¿o? No, 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 no. Hi ha una festa americana a la platja d'Argelés, toda ple de merdes a lo americano. No, 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 no. Una merda de cavallo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Merde. 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 Merde.